Cristo consuelo divino que viene del cielo para confortar Al alma sedienta cuando está en tristeza que sólo le espera no más divagar Pero hay un consuelo en el cielo que siempre está presto para contestar Las peticiones del hombre cuando éste se humilla con sinceridad Las peticiones del hombre cuando éste se humilla con sinceridad El mundo no entiende las cosas de Dios porque le parecen no son de valor Pero la Biblia, palabra de Dios, nos recomienda no tengamos temor Por eso yo sigo alabando al Cristo del cielo consuelo de amor Por eso yo sigo confiando en el Cristo del cielo Consuelo de amor En el dolor y en la prueba cantando voy siempre alabanzas a Dios Y hacer como vos que en la enfermedad sólo se oía al cielo implorar Sea Jehová engrandecido porque Él vino a dar y también a quitar Solo me resta esperar que un día del polvo me levantará Solo me resta esperar que un día del polvo me levantará Solo me resta flakes Ve a esos meses Pero la verdad no siempre está Quisena Converse Final Lo que hace hacerlo Llamas